Fíjate lo que tengo acá, con la parte de producción y todo eso, autopartes, fábricas y todas esas cosas raras, fijate lo que tengo, una tuerca, una tuerca, te voy a pedir cuervo ahí que, esto es un piolín, que lo revises completo, que no esté cortado en el medio, que no tenga imanes, que no tenga nada raro, y esto es una tuerca, te voy a pedir que enhebres, ya no es muy difícil tampoco, se sega hasta ahora medio complicado, y ahí está, perfecto, y te voy a pedir que lo tengas extendido así, ahí, ahí vamos a ver que la cámara vea bien, ahí está, tengo por acá, compañero, Tano, quiero que corrobores, sale la tuerca así, no sale, es imposible, fíjate vamos a ponerle una pequeña manta, ahí arriba, venimos al medio, ahí está, un poquito más arriba, ahí está, perfecto, déjame trabajarlo, es imposible que salga, es imposible que salga esto, es imposible que salga, quiero que lo revise, en tu cara, en tu cara, en tu cara, todo por favor,